Buenas tardes amigos de UCSG Televisión, bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria, donde les contaremos todos los sucesos que se realizan dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Damos inicio a su informativo comentándoles que en el Rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil recibió la visita protocolaria de Chelsea Hesrich, oficial de Asuntos Culturales de la Embajada de Estados Unidos. Adelante. En el Rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se desarrolló la visita protocolaria con Chelsea Hesrich y representantes de EducationUSA, que forman parte de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. Tenemos cuatro mil quinientos más o menos instituciones en los Estados Unidos que todos tienen oportunidades, opciones muy buenas para estudiantes. El evento tiene como objetivo establecer intercambios de proyectos con ambas instituciones y así formar lazos y asesorías educativas. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. Nuestra institución siempre buscando la manera de implementar nuevas modalidades. En esta ocasión desde Estados Unidos realizaremos un intercambio de estudiantes. Por otro lado, en las horas de la mañana se realizó el lanzamiento de la educación superior que visitó las instalaciones de la UCCG. Adelante. En el edificio de investigación y posgrado, autoridades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil oficializaron la inauguración del primer intercolegial de ecoturismo, áreas naturales y protegidas de la provincia del Guayas. El ecoturismo nos ofrece importantes ventajas y oportunidades para países y o regiones megadiversas, como es el caso de nuestro país, Ecuador. Proyecto que tiene como finalidad precautelar el ecosistema natural a través de gestiones y acciones que prevalezcan el orden ambiental sin alterarlo con malos procesos del mismo, desfavoreciendo a la humanidad. De antemano, quedan abiertas las inscripciones a todas las unidades educativas de la provincia del Guayas para el intercolegial de ecoturismo. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. Están cordialmente invitados todos los estudiantes de los colegios de la zona de Guayaquil. Por otro lado, también les comentamos que el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior visitó nuestras instalaciones. Veamos. En el rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, se realizó un diálogo entre directivos y el ingeniero Raúl Carpio Freire, del Consejo de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, CASES. Sumar para que todos lleguemos a una excelencia, no solamente en el cumplimiento de parámetros, sino realmente en la gestión académica, en el resultado de aprendizaje de los estudiantes y en la formación de los profesionales. Este consejo propuso algunas ideas relevantes para que el proceso de educación superior sea de calidad. A su vez, tiene como objetivo generar buenos anexos con otras instituciones internacionales y nacionales, brindando la excelencia académica. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. Con esta información, amigos de UCCG Televisión, nos vamos a nuestro primer corte, pero no se despegue de la sintonía de UCCG Televisión. Con esta información, amigos de UCCG Televisión, nos vamos a nuestro primer corte. Continuamos con su informativo Agenda Universitaria. En esta ocasión tenemos a un invitado especial, el Magíster Juan Carlos Rodríguez. Él es rector de la Unidad Educativa Santiago Mayor. Bienvenido, Magíster. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del canal de la Universidad Católica. Bueno, Magíster, para iniciar esta entrevista, usted cogió recientemente el posicionamiento de rector del Santiago Mayor. ¿Cómo usted se siente al respecto? Bueno, para mí es regresar a casa. Realmente en el año 2003, cuando formé parte del equipo fundador del Santiago Mayor, teníamos grandes expectativas y seguimos teniendo esa misma energía e ímpetu para continuar en el colegio, que estamos a puertas de cumplir 20 años. Aproximadamente hace un mes he asumido ahora el rectorado de la unidad educativa y con eso la suma de los proyectos y de las actividades que se tienen previstas y programadas justamente para lograr estos cambios y este desarrollo que requiere la educación pospandemia, en este caso, pero también la que se proyecta para el siglo XXI, que es importante justamente en el tema de la tecnología, de la innovación y una serie de factores que son importantes. Hablando, Magíster, de volver a casa, usted me comentaba hace un momento de que ya estamos regresando también a las instalaciones del Santiago Mayor. ¿Cómo ha sido esta experiencia de volver a ver también a los estudiantes, volver a sentir la acogida de ellos dentro de la institución? Realmente es un momento muy alegre el compartir con nuestros estudiantes, el compartir con los padres de familia en este programa de retorno progresivo y voluntario. Aproximadamente el 50% de los niños desde inicial hasta bachillerato se sumaron a este plan retorno y los maestros con alegría los fuimos recibiendo día a día dentro de este proceso. El Mickey y Minnie estuvieron también recibiendo la mascota del colegio y así los maestros iniciaron con alegría la fiesta que es volver a tener la alegría de los niños dentro de las instalaciones del plantel, siempre precautelando las normas de bioseguridad, los protocolos, el cuidado y entender que para estar juntos debemos estar un poco distanciados y que no podemos bajar la guardia en ningún momento. La pandemia no ha terminado, eso es cierto, pero es importante que los niños asuman la responsabilidad del autocuidado dentro del contexto escolar también, porque muchos sectores se han activado, el escolar también tiene que activarse bajo un nuevo paradigma y eso es lo que comenzamos ya a trabajar con los niños. Esta semana fue la semana del retorno, hemos hecho la evaluación de la primera semana, una semana realmente exitosa por lo que los niños han vivido de manera positiva y alegre el retorno y la invitación permanente a los padres de familia que se siguen sumando día a día a este contexto por toda vez que ha avanzado también el plan de vacunación de los niños, de los profesores que están al 100% y en general la dinámica del retorno escolar es la que permite impulsar las potencialidades de nuestros niños y jóvenes mucho mejor que la virtualidad. Hablando del plan Volver a Casa, Magíster, quisiera un poco que comente, ¿cuáles son las medidas de bioseguridad que ha tomado la institución para que los estudiantes puedan retornar a las instituciones? Bueno, dentro del proceso y el protocolo que tenemos implementado tenemos aforos reducidos dentro de los salones para lograr mantener el distanciamiento, dependiendo del área de los salones van en espacios de entre 10, 14 y hasta 25 niños dependiendo las áreas de los salones, tenemos salones de usos múltiples que los estamos implementando justamente para los cursos que tienen mayor demanda en el caso del retorno, puntos de alcohol gel, desinfección, lavamanos móviles que tenemos ubicados en el campus, en el pabellón de secundaria, en el pabellón donde está preescolar actualmente y hemos focalizado también tener a los niños cerca del área administrativa, en el pabellón de lo que antes era la primaria, para que ellos no tengan que estar recorriendo las instalaciones de una manera muy abierta todavía, porque justamente estamos en la fase en la que los niños tienen que irse adaptando a los protocolos, al proceso, al uso permanente de mascarilla, el de lavado de manos, el de desinfección, el control de la temperatura a la entrada, también desinfección de manos y pies a través de las áreas que se han definido, por ejemplo, los padres de familia han colaborado muchísimo entendiendo que no tienen que bajarse del vehículo mientras estamos en ese proceso para evitar justamente que exista la aglomeración a la que estábamos acostumbrados, a saludarnos, a abrazar, el abrazo sobre todo, pero entender que ahora podemos estar juntos y si bien es cierto, no nos podemos dar ese abrazo caluroso, podemos dar ese abrazo ya más cerca, ya no a través de una pantalla, ya no el abrazo virtual, sino el abrazo de oso, como dicen las maestras de preescolar, entre ellos y de manera pequeña, pero con la alegría de volver y de estar otra vez con sus amigos, compartiendo en su casa, que es el Santiago Mayor. Sobre todo con el mismo entusiasmo que el inicio, como que se estuvieran sin poco sin pandemia. Quiero regresar al tema principal, Magíster Quirea, que usted me comente cuáles son los proyectos que se vienen dentro del Santiago Mayor. Bueno, uno de los más importantes proyectos que tiene el Santiago Mayor es justamente el repotenciar el área de inglés, si bien es cierto, el colegio ha logrado grandes resultados dentro de la estructura de trabajo bilingüe, nosotros entramos ya a una nueva fase en la que implementando con visión hacia el bachillerato internacional asumimos tanto el inglés como el español como un eje interdisciplinario donde el niño comienza a trabajar a través de lo que nosotros hemos denominado como el Cooperative and Project Based Learning. Este programa lo que hace es entender que las áreas todas son en conjunto, todas aportan al currículo y son importantes desde cada esfera para que el estudiante comprenda que matemáticas, ciencias sociales tienen un sentido en un conjunto de factores. Este modelo es justamente el que impulsa muchísimo la organización de bachillerato internacional para los colegios que tienen el perfil de diploma de bachillerato internacional que le abre las puertas a los chicos una vez que se gradúan a las mejores universidades del mundo y que incluso aquí en la Universidad Católica les da beneficios adicionales a los estudiantes que continúan sus estudios de nivel superior aquí en su casa mayor que es la Universidad Católica pero justamente este proceso que arrancó ahora con el retorno involucra una mayor inmersión dentro del programa de inglés principalmente entendiendo que no se está enseñando inglés sino que se está enseñando en inglés y esto es metodológicamente diferente porque el niño asume primero el idioma como una herramienta de comunicación no como una herramienta de conocer otra lengua sino como un elemento de comunicación y hay una serie de factores que nos llevaríamos todo el programa explicando justamente pero que va enfocado en ese trabajo que se va haciendo sumado a la implementación del programa de robótica el día de ayer por ejemplo ya pudimos hacer el primer demo con los estudiantes tanto de inicial de tres años como con los estudiantes de la básica superior porque el programa de robótica comienza desde los más pequeños porque con los más pequeños se trabaja la lógica de programación entonces ellos comienzan a través del juego a través de un pequeño robot en el que le dan instrucciones comienzan a entender cómo se generan las órdenes lógicas para poder lograr resultados en esos equipos y eso desarrolla la habilidad matemática de la lógica matemática de nuestros estudiantes entendiendo una vez más que el currículo es un todo y que los problemas de la vida cotidiana los fenómenos sobre los cuales ellos se desarrollan se resuelven y se responden a través de lo que están aprendiendo Magister muchas gracias por aceptar la invitación y venir a nuestro programa Agenda Universitaria esperamos volverlo a tener pronto también aquí en estudio muchísimas gracias por la invitación siempre a las órdenes para todo lo que corresponde en el contexto de lo que es la construcción del Santiago Mayor de días felices para los niños y jóvenes que forman parte de esta gran familia pronto ya volveremos poco a nuestras actividades normales con esta información muy amable nuevamente por estar en nuestro programa y con esta información amigos televidentes nos vamos a nuestra segunda pausa pero ya volvemos con más de su programa Agenda Universitaria ¡Gracias! Agenda Universitaria Continuamos con su informativa Agenda Universitaria. En esta ocasión les comentamos que la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación tiene una nueva decana. Veamos. En el rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se realizó la posesión de la licenciada Ileana Velázquez, nueva decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, donde decanos y autoridades de la institución fueron parte de este acto. Hay mucho por construir y reconstruir y con muchas ganas de resituar a la Facultad. Este nuevo comienzo significa prevalecer el bien de su facultad como el de su comunidad que lo conforma, dándole continuación a la innovación y creando nuevas oportunidades con la excelencia académica que los caracteriza. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. Felicitamos a la Magister por esta nueva posición que tiene dentro de la Facultad. Ella también nos comentó que viene con muchísimas actividades para realizar dentro de la Facultad, además de que está trabajando cerca con cada uno de sus estudiantes mediante diferentes encuestas, entre otras. En este momento, por otro lado, les comentamos las actividades de la semana. La carrera de Mercadotecnia realiza el webinar para graduados con el tema de investigación de mercados al servicio de las experiencias, con el speaker Magister Tomás Chonquil, el día de hoy a las 19 horas 30. Por otro lado, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, junto a la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, invita a la comunidad guayaquileña a la recrovía, este domingo 14 de noviembre, en la avenida Isidro Ayora y Benjamín Carrión, desde las 7 hasta las 13 horas. Por otro lado, el Instituto de Investigación de Estudios Económicos y Empresariales tiene el honor de invitarlos al Master Class de Cara a la Pandemia con el panelista MBA, Javier González, consultor senior de las Naciones Unidas y CEO de Job, quien nos hablará del tema emprendimiento, el jueves 18 de noviembre, a partir de las 11 horas, a través del Fan Space de Facebook Inesem UCSG. Con esta información damos por finalizado su informativo Agenda Universitaria. Pero no se olviden de sintonizarnos lunes, miércoles y viernes a las 16 horas 30. Y no se despeguen de la sintonía de UCSG Televisión. ¡Suscríbete al canal!